Ahí está la roja ¿Qué dice? La pantalla No, la pantalla no alcanzo a ver Estoy ciego Espérame, espérame Si está corriendo el video Si, igual la de atrás Mira, la de atrás A esta parece que no Ok Le deja aplastado al botón que está Enfrente de la cámara Tiene un botón ahí, déjela aplastado Se apagó completamente la pantalla Ok, préndala La puede prender Ahí está Ahora piquele uno al de arriba ¿Uno al de arriba? Sí Ahí está grabando Ahí está corriendo Ahí está corriendo? Sí Ok, gracias Gracias Sí No, desde acá No, no, no No, no, no No, sí No, 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 no No tengo tantas, no tengo tantas, pero si me pongo pecar fuera, no tengo Fake, aunts. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!